Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión, Canal 10, y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. Bienvenidos, veamos los titulares. Con el patrocinio de Servicios Integrados, SAS Mael, presentamos los titulares. Desde las cero horas, la Cancillería de Colombia cerró la frontona entre Colombia y Venezuela por las elecciones presidenciales del fin de semana. El programa de alimentación del adulto mayor en el municipio de Arauca se viene cumpliendo como lo exige la ley y el Ministerio de Salud. La Administración Departamental y Bancoldes socializaron los créditos que se otorgarán por esta empresa a los comerciantes de Arauca y empresarios de este mismo departamento. Comerciantes y empresarios del departamento de Arauca no están de acuerdo con los trámites para poder acceder a un crédito de Bancoldes a través del banco local. Cámara de Comercio de Arauca propone que se cree techo presupuestal para que los pequeños, medianos y grandes empresarios puedan obtener un crédito. Los dineros que se ingresan por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 a la empresa de aseo de mar es para la parte operativa. Desde las cero horas, la Cancillería de Colombia cerró la frontera entre Colombia y Venezuela por las elecciones presidenciales del fin de semana. La fuerza pública inicia los operativos en todo el departamento de Arauca. Desde las cero horas, la Cancillería colombiana cerró las fronteras entre Colombia y Venezuela por las elecciones a la Presidencia de la República que se cumple este fin de semana en todo el territorio colombiano. Bueno, a nivel del Gobierno Nacional ya salió el decreto de Cancillería donde mañana jueves a las 6 de la tarde será cerrada la frontera y será reabierta nuevamente a las 6 de la mañana del día lunes. Consideramos que hoy está todo listo a nivel del casco urbano y rural en el departamento de Arauca para la contienda del próximo domingo a las elecciones de la Presidencia de la República. Los operativos continuarán en toda la zona de frontera y se realizará un consejo de seguridad con los 7 alcaldes de los municipios. Hoy hay fuerza pública replegada en todo el departamento de Arauca a nivel de lo que tiene que ver con la Armada, la Policía y el Ejército. Consideramos también de la misma manera en el día de mañana tendremos un consejo de seguridad para coordinar con los 7 alcaldes todo lo que sean los últimos retoques para esta actividad y de la misma manera también tendremos el último consejo electoral para resolver las inquietudes que tenga la registraduría y el día domingo habrá una mesa, un puesto de mando unificado donde se monitoreará todo el proceso de elecciones el día domingo. La Fuerza Pública realizará sobrevuelos y patrullajes en todo el departamento de Arauca. Ya la Fuerza Pública ha tomado todas las medidas necesarias que garanticen a los araucanos el ejercicio al voto este próximo domingo. Los alcaldes de cada municipio tienen facultades para imponer sus medidas de seguridad durante el fin de semana. Sí, en los municipios se está articulando con los 7 alcaldes, los secretarios de gobierno municipal, para de esta manera trabajar conjuntamente. El departamento de Arauca contará con un puesto de mando unificado durante el día domingo que se realizan las elecciones a la presidencia de la República. El programa de alimentación del adulto mayor en el municipio de Arauca se viene cumpliendo como le exige la ley al Ministerio de Salud. Los almuerzos son supervisados por la firma interventora. Noticias La Lupa Araucana verificó la alimentación que vienen recibiendo los abuelitos en el municipio de Arauca y el contratista y la administración municipal están cumpliendo en un 100%. Los longevos se sienten contentos con la alimentación que están recibiendo. Uno de los programas de la administración municipal de Arauca que se viene cumpliendo en un 100% es la alimentación para las personas de la tercera edad del municipio de Arauca. Noticias La Lupa Araucana corroboró el menú que se les da a los longevos. El día de hoy vamos a observar que se nos está sirviendo la minuta que dice semana 1, menú 4, que corresponde para el día de hoy jueves, en el cual tenemos que hay una sopa de avena, la cual se encuentra contemplada dentro del plato, un arroz con perejil, un pollo en salsa blanca, una ensalada roja, papa criolla, leche y una porción de fruta al día de hoy. La porción de fruta del día de hoy corresponde al banano en este caso. Si vamos a tomar los gramajes, esto está establecido y estipulado básicamente por el Plan de Alimentación Nacional del Ministerio de Salud. Este medio de comunicación observó cuando el nutricionista realiza el respectivo peso de cada uno de los alimentos que se les da en el programa al adulto mayor por orden del Ministerio de Salud. En el gramaje establecido se dice que el banano en peso servido o la porción de fruta debe corresponder a 100 gramos, de los cuales al hacer el pesaje nos vamos a encontrar que tenemos un gramaje de 158 unidades o gramos para así mismo vamos dando el cumplimiento a la cantidad de gramos que nos aporta. La cantidad de leche, se dice que debe ser 25 gramos si se hace leche en polvo para disolverlo en agua, de igual manera la cantidad debe ser de 200 cc o 200 gramos básicamente. Y el lácteo aquí está aproximadamente, o bueno, nos está diciendo que hay 204 gramos lo cual significa un gramo por casi mililitro, lo que quiere decir que estamos por encima de los 200 gramos que se solicita. La porción de la sopa nos dice que debe ser de 250 gramos en servida como tal. Vamos a hacer la variación de esto, pesa 51 gramos, es este mismo tipo de plato entonces a lo que pese esto le vamos a descontar, ya le dice la tara, a lo que pese esto le vamos a descontar los 51 gramos que pesa el recipiente. Ya le quitamos el peso que corresponde al plato para que quede únicamente el peso que corresponde a la porción de sopa servida, el cual como puede usted ubicarlo no corresponde a 250 gramos y no corresponde a 400 gramos, casi el doble de la porción que se solicita dentro del servicio. Bueno, ya pasando a la parte sólida o la parte del seco, vamos a hacer el descuento también del peso de lo que corresponde al plato. Listo, ya le dimos la tara, el arroz, empecemos por la proteína que es uno de los puntos más importantes, en la proteína o el pollo la porción debe ser de 60 gramos, observando la sola porción en servido nos da un valor de 103 gramos, lo que quiere decir que estamos por encima de lo que nos están pidiendo. Si hacemos el descuento del hueso, el descuento del hueso finalmente es un 30%, quiere decir que estamos sobre 70 gramos, o sea, dando cumplimiento finalmente a todo lo que se está solicitando. Retiramos nuevamente acá, vamos a pasar a otro de los productos, en este caso vamos a pasar a la papa criolla que es cocida, ahí está como ustedes lo ven, la porción de todo lo que son esos carbohidratos debe corresponder a 100 gramos. Aquí estamos por encima de 100, como ustedes lo ven, 169 gramos aproximadamente. Luego quisimos conocer de la propia voz de los longevos que se benefician del programa de alimentación del adulto mayor del sector del SICAT sobre el almuerzo que reciben diariamente. Estamos contentos, contentos con la alimentación acá porque nos cambian la sopa, el seco, siempre le van cambiando a uno, a veces le dan carne, a veces pollo, a veces carne molida, albóndigas, huevo, perico, eso sí, todo bien, nos van cambiando, nos estamos contentos. Bueno, gracias a Dios están marchando perfectamente hasta el día de hoy, ¿no? Todo está bien, no hay ninguna queja ninguna, estamos conformes, no ha habido ningún problema todavía, gracias a Dios. ¿Cómo le parece el menú, la sopa? Todo está bien, perfectamente. Para los abuelitos la alimentación es bien nutrida y la atención por parte de la empresa que lo suministra es excelente. Todo bien, todo bien, todo bien, la comida está bien, todos los días, la china, principalmente la china que son las que lo atienden bien, todos los días. Para la firma interventora del programa de alimentación del adulto mayor en el municipio de Arauca, la firma contratista está cumpliendo como lo exige la ley. Por parte de la interventoría hacemos visitas a todos los comedores, todos los días, hacemos gramaje en todos los comedores, el operador está cumpliendo con la minuta del día aprobada, temperatura de los alimentos, gramaje. En cada comedor la interventoría hace tamizaje con un adulto mayor y un veedor para que ellos verifiquen también de que el operador está cumpliendo con cada gramaje de cada alimento. Hasta el momento este programa se viene cumpliendo como lo estipula la ley y lo exige el Ministerio de Salud a nivel nacional. El menú del día de hoy fue sopa de avena, pollo, arroz, papa criolla, ensalada y leche. La Administración Departamental y Banco Oldex socializaron los créditos que se otorgarán por esta empresa a los comerciantes y empresarios de Arauca. Serán 11 mil millones de pesos que prestarán. La Administración Departamental y Banco Oldex socializaron los 11 mil millones de pesos que entregarán en créditos para los comerciantes del departamento de Arauca para mitigar la crisis económica que se atraviesa. El gobierno departamental dentro de su estrategia de fortalecer la economía del departamento viene impulsando diferentes acciones. Una es la de buscar mayores recursos de crédito para los empresarios. En el día de hoy estábamos socializando el convenio que firmó el señor gobernador Ricardo Alvarado con el director de Banco Oldex para colocar un cupo de créditos de 11 mil millones de pesos en nuestro departamento. En la socialización se lograron cuatro puntos importantes para las personas que deseen acceder a los créditos. Estábamos en la reunión de socialización en la que escuchamos las inquietudes de los empresarios frente a cómo va a funcionar ese fondo de crédito y también escuchamos a los representantes de los bancos, escuchamos las inquietudes de las cámaras de comercio y concluimos en cuatro aspectos que son importantes. Primero, lograr una tasa de crédito mucho más favorable. Es la primera propuesta, una tasa que corresponda a que sea menor a la tasa de mercado. En segundo lugar, buscar recursos para financiar un apoyo del Fondo Nacional de Garantías. Y la tercera es mirar cómo se hace un planteamiento del orden nacional en el que podamos generar una amnistía para las personas que están morosas y reportados en la CIFI. Según el secretario de Planeación Departamental, los interesados buscan alternativas para poder acceder a estos créditos. Yo creo que ellos tienen inquietudes frente a lo que está pasando en la economía del departamento, como el tema de contrabando, como el tema de buscar una solución al endeudamiento que actualmente presentan muchos empresarios, de buscar alternativas para que puedan sustituir este crédito costoso con un crédito más barato. Pero yo creo que estos temas los hemos venido trabajando en la Comisión Regional de Competitividad. Nos hemos reunido con la DIAN, con la Policía, con Migración para buscar que se atienda el tema de contrabando y también para que se atienda temas tan sensibles como el de las ventas informales en la calle. La Administración Departamental asignó 500 millones de pesos para apalancar los 11 mil millones de pesos que asigna Banco Oldes. Los 500 millones de pesos son para apalancar 22 veces este monto, o sea, son 11 mil millones, 11 mil 500 millones de pesos que da Banco Oldes y que los coloca en el mercado, en el mercado departamental, en el mercado financiero departamental y que va a ayudar a los empresarios a tener capital de trabajo o a desarrollar nuevas inversiones o también en algunos casos reemplazar la deuda. Los gerentes de las entidades bancarias estarán buscando la forma para que puedan acceder a estos créditos a todos los empresarios y comerciantes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. ¡Viva la experiencia mundialista con TV Satélite Arauca! ¡Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo! ¡Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis! Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba, válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Vital ITS cuenta con los servicios de neurología, electroencefalograma, estudio polisopnográfico y consulta por neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente, hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo clanoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Comerciantes y empresarios no están de acuerdo con los trámites para poder acceder a un crédito de Bancoldex a través de la banca local. Comerciante que esté reportado a las centrales no podrá acceder a un crédito. Luego de la socialización de los créditos por parte de Bancoldex y la gobernación de Arauca de los 11 mil millones de pesos, más de un comerciante y empresarios salieron desinflados con los requisitos que se necesitan para acceder. El crédito de Bancoldex es un crédito de fomento y así lo vemos nosotros, como el único crédito de fomento que hay en el país es el crédito de Bancoldex. Pero, si estas condiciones tan ventajosas no se trasladan al cliente, sino se quedan en la intermediación financiera de los bancos del primer piso, pues entonces no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Cómo es posible, por ejemplo, yo tengo calificación AAA y encuentro que en un banco me cobran DTF más 5%, mientras que en otro banco me cobran DTF más 10.22%. 10.22% más DTF es igual a un crédito ordinario bancario, entonces eso no sirve. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lamentablemente algunos bancos se aprovechan de esta situación para tener más utilidades utilizando recursos que no son ordinarios del banco, sino son de Bancoldex, para tener una buena utilidad. Don Joel Parra dijo que la propuesta de la Cámara de Comercio sería la única forma de acceder a estos créditos. Me parece buena la propuesta que acaba de hacer la Cámara de Comercio, de que se le ponga techo al cobro de los intereses cuando la calificación del cliente sea la misma, sea la misma en todos los bancos, que se le ponga un techo. Lo otro es, en realidad, lo del reporte a las centrales de riesgos, eso es una información para que los bancos la tomen o la dejen, pero aquí es camisa de fuerza que ya queda por fuera del crédito. Entonces, esto nos está también preocupando mucho. Hay que decirle a los bancos, por favor, sean más condescendientes con la situación de Arauca y este reporte de las centrales de riesgos se estudie más a fondo y no sea una camisa de fuerza para la legalidad de los créditos a la comunidad que tenga este deporte. Para el empresario y ganadero José Santos Ruiz, este crédito de Bancoldes no es la solución para los pequeños, medianos y grandes comerciantes. Es una oportunidad que se abran escenarios para discutir los temas de los créditos para fortalecer la economía en el departamento de Arauca. Pero, ya entrando en profundidad de dichos créditos, no es la solución para el empresario pequeño, mediano o grande. ¿Y por qué? Hay una confusión de que el empresario está en este momento en falta de circulante, falta de flujo de caja. ¿Por qué? Por la situación tan difícil que vive la economía araucana. Y lo que necesita es oxígeno, pero no un oxígeno que lo ahogue, sino un oxígeno que le solucione el problema. La gobernación de muy buena fea, a lo mejor lo entiendo así, colocó un aporte de una plata para que Bancoldes asignara a unos grupos. Pero desafortunadamente la lectura o lo que entendimos ahorita es que esos intereses son más altos, pero dan más cupo. Y eso en realidad es perjudicial. Deben de ser, así sean menos cupo, pero más baratos, porque si usted está en una situación difícil, no puede en realidad ir a pagar intereses más caros. Yo creo que ahí hay un desequilibrio que está visualizado y no es una solución. Según el comerciante Orkin Rolón, los comerciantes tienen que hacer una educación financiera para poder sacar adelante sus empresas. Es necesario de pronto, primero debe haber una educación en los comerciantes de Araucano que de pronto nos hace una educación financiera. Esa vez, pues yo le digo que los bancos fueron los mismos culpables de que en muchas ocasiones nos entregaron muchas tarjetas de crédito, crédito rotativo y nos endeudaron y por eso es la situación actual. Pero esos recursos que está colocando Banco Holders y en el cual la gobernación ha depositado 500 millones de pesos, sí es necesario y es requerido que el gobierno departamental le diga a los bancos que le ponga un tope máximo a esa tasa de interés para que realmente se beneficien los pequeños empresarios que requieren en este momento esos recursos. Esos 80 millones que pueden recibir son muy factibles y de pronto les puede mejorar la condición que en el momento están. Pero se requiere y además que los bancos sean un poquito menos exigentes al exigirle a los comerciantes de los requerimientos, de los documentos que requieren para poder acceder a esos recursos. Algunos comerciantes se levantaron del auditorio porque a la hora de la verdad no podrían acceder a los créditos de Banco Holders a través de las entidades bancarias. Cámara de Comercio de Arauca propone que se cree techo presupuestal para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan obtener un crédito. Comerciantes esperan que se apruebe la propuesta. La Cámara de Comercio de Arauca le propuso a la Gobernación de Arauca y a Banco Holders poner techos a las líneas de créditos para bajar el costo financiero a los empresarios. Lo que nosotros le hemos propuesto hoy a la Gobernación de Arauca y a Banco Holders es que estudiemos la posibilidad de ponerle techo a la línea de crédito con el fin de poder bajar el costo financiero para los empresarios. También le propusimos hoy a la audiencia o al señor secretario que estudiemos la opción de establecer un nuevo convenio con el Fondo Nacional de Garantías para poder también subsidiar la comisión que cobra este Fondo Nacional de Garantías. Pero adicionalmente le hemos enviado también un mensaje a nuestros nuevos congresistas y a nuestros congresistas para promover una ley de amnistía que nos permita mejorar la calificación de los que estamos hoy todos reportados en el sector financiero. Y un cuarto punto es poder bajar el margen de intermediación del DTF que no sea más uno sino que sea menos dos. Son las propuestas concretas que hemos realizado el día de hoy en el marco de esta reunión. La propuesta de la Cámara de Comercio de Arauca será estudiada en una mesa técnica en los próximos días. Están muy receptivos, tenemos una mesa técnica a las dos de la tarde y la idea es que entre todos podamos escoger la mejor opción para los empresarios, para las entidades financieras y para todos los actores que participan en estas líneas de fomento. Y hay que reconocer, Carlos, el aporte de la gobernación de Arauca porque no todas las gobernaciones, no todas las alcaldías se comprometen a aportar este tipo de recursos para promover el desarrollo empresarial de las regiones. Entonces, gracias a nuestro gobernador, gracias al doctor José Alí Domínguez por haber aportado estos 500 millones a esta línea de crédito de Banco Oldes. Según la Cámara de Comercio, los reportes como los celulares se pueden solucionar con un pas y salvo de las empresas. El tema de los reportes de los celulares, hoy ya con un pas y salvo, eso ya digamos que es analizado en cada una de las entidades financieras y aún estando reportado hay opciones, está la circular 026, la 027 y la ley AVEASDATA que te permite de alguna manera tener unos mecanismos de negociación con las entidades financieras. Sabemos por lo que estamos pasando, pero yo creo que en la medida que establezcamos un diálogo con las entidades financieras vamos a poder mejorar este impasse por la que están pasando muchos araucanos en este momento en el departamento. Se espera que en la mesa técnica se apruebe la propuesta de la Cámara de Comercio de Arauca para así puedan acceder muchos comerciantes. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Los dineros que ingresen por los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 a la empresa de aseo de Arauca, EMAR, van destinados para la parte operativa. El viernes se realizará reunión con los entes de control. Los recursos que recauda la empresa de aseo de Arauca, EMAR, por concepto de los subsidios 1, 2 y 3, son para la parte operativa de la empresa, para prestar un mejor servicio. La necesidad de estos recursos es inminente. Con estos recursos la empresa los utiliza para operar. Corresponden al 30% de los costos operativos. Y en el evento en que nosotros los dejemos de recibir, vamos a empezar a quedarle mal a nuestros proveedores. Algo que hemos venido trabajando, de cumplir, de que vuelvan a confiar en EMAR. Y sencillamente con este incumplimiento de parte de la Alcaldía, pues sencillamente estamos fallando. De manera que independientemente del mecanismo, como lleguen los recursos acá, lo cierto es que además nos adeudan 462 millones de pesos por concepto de subsidios, que de no pagarse en este mes, el otro mes estaríamos pensando en elevar las tarifas. Para el viernes se realizará una reunión con los entes de control para tratar el tema de la recolección de basura de los asentamientos urbanos. Estamos convocando a una reunión para el próximo viernes, no precisamente para hablar del tema de subsidios, sino para tocar el otro tema que está asociado con los asentamientos ilegales urbanos. Estamos convocando a Defensoría del Pueblo, a la Personería Municipal, a algunos jefes de despacho y al señor alcalde. Creemos que esta es una problemática inminente que hay que tratar y es que los asentamientos urbanos en mar no los puede seguir prestando dentro del esquema tradicional del servicio de aseo, puesto que de alguna manera los usuarios que están legalizados estaríamos pagando ese servicio y eso es lo que la Superintendencia nos ha indicado que no podemos hacer. De manera que la Alcaldía tendrá que hacerse responsable de los asentamientos ilegales urbanos y en ese orden de ideas esperamos llegar a algún tipo de conciliación, puesto que cada que hablamos de basura lo primero que se imagina es EMAR y en este caso la responsabilidad no es de la empresa. Según Carlos Mario Restrepo, gerente de EMAR, si la Administración Municipal no cancela la recolección de la basura de los asentamientos urbanos, ¿se podría presentar una emergencia sanitaria? Bueno, realmente pudiéramos estar ante una posible emergencia sanitaria, sabemos que estamos hablando de 2.500 viviendas alrededor de unos 12.000 habitantes en la ciudad de Arauca, 12.000 habitantes que no tendrían cómo depositar sus basuras o que alguien se las lleve y en ese orden de ideas tarde que temprano la ciudad se vería colapsada de residuos sólidos y como es natural, todos los asentamientos ilegales urbanos casi siempre nos ha correspondido hacerlo como lo venimos haciendo, sin embargo, la superintendencia ya nos ha hecho un llamado a atención y es que no lo podemos prestar en el esquema tradicional y por lo tanto hay que sentarse con la Alcaldía Municipal a definir cuál es la solución. De ahí la importancia que esté la Defensoría del Pueblo, que esté la Personería y la Procuraduría para efectos de garantizar que a estas personas no se le vayan a vulnerar ningún tipo de derecho. A la reunión fueron invitados la Personería de Arauca, la Defensoría del Pueblo Regional Arauca y la Procuraduría Regional de Arauca. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los esperamos mañana con más información a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos! Gracias.